Y quién me lo quita Solamente yo deseo que lo quita tu río soy Solamente yo deseo que lo quita Solamente yo deseo que lo quita tu río soy Solamente yo deseo que lo quita Solamente yo deseo que lo quita tu río soy Solamente yo deseo que lo quita tu río soy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!